¡Oh! 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 ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡A ver que está muy lejos del camino, güey! ¡Hay que hacerlo para allá! ¡No, pero digamos que hacerlo nosotros para allá! ¡Arre! ¡Giro, boy! ¡Tengo el chico en la casa! ¡Giro, boy! ¡Vamos, padrino! ¡Hombre, llamo! ¡Oh! 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 ¡A ver, vamos a verlo, pero cuente todo porque están medio dormidos! Gracias.